Estamos hablando sobre el caso de María del Pilar Pérez. Le había dejado planteado al abogado de María del Pilar Pérez, justamente Pablo Ormijo. Y un poco relacionándolo con lo que hablábamos previamente, ¿no? Este recurso de revisión a propósito de la situación de una jueza, pero también de elementos que no se presentaron durante el juicio. ¿Cuál es la verdad que va a contar María del Pilar Pérez y que no contó antes? María del Pilar Pérez nunca ha declarado, nunca ha tomado la palabra en un tribunal. Ni declaración ante fiscalía, ni ante policía, nada. ¿Qué parte de su derecho? Que es parte de su derecho, es parte de su derecho guardar silencio. Y también es parte de su derecho poder manifestarse libremente, por la expresión, y eso es lo que ella quiere hacer ahora. Ella lo que quiere contar es, más que nada, hablar de todas aquellas cosas que se le colgaron a ella, que son situaciones que son falsas. La relación que tenía con su padre, la relación que tenía con sus hermanos, con sus familiares, la relación que tenía justamente con su cuñado, el señor Molina, con todas estas personas que de una u otra forma intentaron, y lo lograron, mancillar en este caso su persona, su actitud, su honra. Y la realidad es que yo me recuerdo en la época donde se condenó a María del Pilar Pérez, a mí me sorprendía, no sé si a usted le sorprendía, que nada se hablaba del hecho en sí, eran solamente testimonios, incluso más. Yo escuchando los audios, había unos familiares que hablaban de que María del Pilar Pérez era muy mala, porque cuando niña, ella como era buena para el dibujo, dibujaba bien, cobraba por los dibujos cuando hacía dibujo. O sea, te das cuenta que eso fue el peso de la prueba testimonial para efectos de poder señalar que María del Pilar Pérez había mandado a matar a su marido, a su pareja homosexual y a toda su familia. Pero Pablo... O sea, no hubo ninguna otra cosa. Pablo, había un croquis dibujado, aparentemente, por su propia mano, que le indicaba al señor Ruh cómo dirigirse al domicilio de su hermana para efectos de que él pudiera llegar, pudiera ubicarse y de esa forma pudiera acceder a la presencia física de su potencial víctima, que era su sobrina, que terminó siendo una víctima completamente inocente. Su sobrina también lo era, que era el pololo de la víctima. Entonces, aparentemente, uno no puede prejuzgar, porque yo no soy inteligente en el caso, pero aparentemente el fiscal, Ministerio Público, tuvo como antecedente que de propia mano de la señora Pérez surgió un croquis de dibujo que orientaba a quien finalmente cometió materialmente el delito. Eso es un hecho público. Entonces, ¿cómo se explica eso, colega? Otro hecho público, Aldo, es que durante cerca de 6, 7 meses existió un autor confeso del doble homicidio de Zamorano con Arevalo. Que era el señor Sosa Zamorano. Él estuvo confeso, él confesó el delito. No te estoy hablando del dibujo específicamente hecho por mano propia de ella. Un dibujo, que era un dibujo justamente del croquis, que eventualmente se señala que lo hizo María del Pilar Pérez. Sí, claro. Pero no es una prueba contundente para el efecto de poder determinar que ella había mandado a matar a las personas. Pero Pablo, entonces, ¿para qué hizo ese croquis? ¿Para qué lo dibujó? No, lo hizo por gusto. Le está diciendo, esta es la casa, esta es la entrada, aquí está la puerta, aquí tiene que llegar usted, esta es la dirección. Justamente el croquis que utiliza posteriormente el señor Ruz para cometer el crimen, según su propia declaración. Entonces, amigo, obviamente hay una vinculación. ¿Según declaración de qué, colega? De el señor Ruz. ¿Ruz no declaró? Pero el señor Ruz confesó en la policía y él implica a ella. ¿Y su uso, su derecho a guardar silencio? ¿Por qué se replicaron? La pregunta es, ¿por qué se replicaron esas declaraciones en fiscalía? Si está prohibido replicar una declaración en fiscalía, si es que no es el mismo acusado quien declara en el juicio. Eso fueron por terceras personas. Los policías, él declaró en presencia de la policía, y los policías, como nados testigos de la fiscalía, dijeron, en presencia nuestra declaró esto. Y esos son los antecedentes que se construyeron. Ahora, yo no quiero... Contrario al derecho a guardar silencio. Yo no quiero, ni estoy haciendo una imputación a la señora Pérez, porque no soy abogada de la señora Pérez, tampoco fui abogada de creyente. Pero tampoco quiero tomar el sol con una mano. O sea, hay antecedentes que la vinculan, evidentemente. A lo mejor es inocente. A lo mejor es inocente y fue condenada justamente. Pero en este instante, con los antecedentes que yo vi en la prensa, y con lo que se ha permeado en el medio, evidentemente tu trabajo va a ser muy difícil. Porque está ese cloroquí de mano de ella, y no es un dibujo cualquiera. Es la dirección exacta donde se encontraba la víctima, y donde finalmente fue asesinada por Ruz. Entonces, no es tan inocuo o futil ese dibujo. Pero ¿no le parece extraño, colega, de que la única reconstitución de Sena que haya existido haya sido de la muerte de Diego Smith-Hebel, y no de la reconstitución de Sena de Zamorano y Arevalo? Si por el asesinato de Zamorano, por la muerte de Zamorano y Arevalo, María del Pérez está condenada a ganar perpetua. No por la muerte de Diego Smith-Hebel. Y el señor Ruz solamente reconstituyó Sena de Diego Smith-Hebel, pero no de Zamorano con Arevalo. ¿Y por qué no? Porque nunca se encontró ahí. Porque él nunca estuvo ahí. Y lo que dice el señor Ruz, y vamos a hablar de la declaración del señor Ruz, así como usted habla, que no declaró porque guardó silencio en el juicio, por lo tanto, esas declaraciones fiscalías no se deberían haber replicado. De hecho, el fallo de minoría, en la que absuelve la jueza Ocampo, empieza el fallo fundamentando eso, de la vulneración a esa garantía de guardar silencio, que lo que hizo se hizo mal. Pero de todas maneras, el señor Ruz señala que llegó en horas de la noche, encontró al señor Arevalo entrando a la casa, y le dijo que iba a buscar unos planos, y el señor Ruz lo ingresa libre y espontáneamente al segundo piso. Pasa un perfecto desconocido. Cuando meses antes, meses antes, ese señor Arevalo había tenido un problema por su homosexualidad, y la habían golpeado. Por lo tanto, era una persona, estamos hablando del 2008, donde la homosexualidad era un tema todavía muy cerrado, no como el día de hoy. Entonces, el 2008 era una persona que se guardaba, se cuidaba, porque meses antes había tenido un episodio, lo habían golpeado por su homosexualidad. ¿Usted cree, colega y panel, que una persona que se acerca, no voy a hablar del aspecto, porque yo no soy el más indicado para hablar de los aspectos físicos, obviamente, pero una persona que se acerca en horas de la noche, en invierno, estamos hablando de abril, y le dice, vengo a hablar con el señor Zamorano, meses antes había tenido un problema, hace y pasa, le abre la puerta, va al segundo piso y le pega dos disparos. Es un poco como que suena desafinado, encuentro yo, no me afina mucho. Pero es que tenemos un tema de sinfonía, colega, no es un tema afinado, no afinado, es un tema de que... ¿Probatorio? ...probatorio 100%. En los jueces generó convicción probatoria, la multiplicidad antecedente, la multiplicidad antecedente que llegó la Fiscalía. Ahora, potencialmente usted puede ganar su recurso de revisión, y si es así, una inocente recuperará la libertad. Pero yo creo, colega, que tenemos que reconocer que aquí hubo un trabajo muy extenuante, muy acucioso en el Ministerio Público, que ruinó una cantidad de pruebas, que generaron convicción en los jueces. Eso es una realidad. Poco acucioso y muy falta objetividad, colega. ¿Sabe por qué? Porque había un co-imputado, y se acumularon las causas, se acumularon las causas en noviembre del año... en noviembre del año 2000... en noviembre del año 2010, se acumularon las causas. ¿Y qué aconteció con eso? Se generó que se solicitó una audiencia sobre seguimiento para el señor Sosa Zamorano. ¿Sí? Sobre seguimiento definitivo solicitado por el Ministerio Público. Y le comento que esa audiencia, estando las causas bonificadas, no se citó a los abogados de María del Pérez Pérez y de Ruz. No se citaron cuando habían sido citados porque eran co-imputados. Lo lógico, voy a decir que el Ministerio Público había llevado al co-imputado al juicio, porque era un co-imputado que estuvo seis meses confeso. ¿Cuál es la razón que había solicitado el solicimiento definitivo? El Ministerio Público soberano para decidir a quién lleva o no lleva a juicio, colega. O sea, no es materia del juez. No hubo controversia porque no hubo citación de los abogados de la defensa. Esa audiencia... El Ministerio Público decide no perseverar. No, colega, le estoy diciendo otra cosa. No, es otra cosa que no hubo abogados. Le estoy señalando que en la audiencia sobre seguimiento se cometió un vicio. No fueron citados los abogados de María del Pérez y el señor Ruz.